Buenos días, queridos amigos. Esta lección de hoy forma parte de un rosario de lecciones que empezó la última vez y que son, si ustedes han visto el programa, posiblemente no se han fijado en la intención del programa, son visiones del hombre desde el cristianismo. Y ahora explicaré por qué esto se hace así. La lección pasada fue los grandes contenidos del mensaje cristiano. El primero, el hombre como valor. La lección de hoy es otra vez, los grandes contenidos, el hombre como poder y como juez. Una lección muy difícil de explicar, sobre todo si la ignorancia del explicador es conspicua, y sobre todo difícil de entender, aunque la perspicacia del auditorio sea excelente. Bueno, si con esto he logrado unas risas, no está mal, porque ya verán ustedes que realmente nos va a costar esta lección de hoy, el hombre como poder y como juez. Seguimos con la lección de próxima, que será los grandes contenidos, otra vez, el hombre como meta. Lección octava, los grandes contenidos, el hombre en peligro. Lección nona, los grandes contenidos, el hombre en tentación, otra lección tremenda. Lección décima, los grandes contenidos, el hombre y la nueva mentalidad. La once, los grandes contenidos, el hombre autor de su biografía. Y la doce, los grandes contenidos, el hombre y su futuro. Es decir, que a partir de la lección pasada, y sobre todo en la de hoy, estamos en los grandes contenidos del cristianismo. ¿Qué contiene el cristianismo? ¿Cuál es el meollo de la revelación cristiana? O de otra forma, y para estar en la temática del otro día. Cuando Dios, a través de Cristo, se nos manifestó. Y el que había hablado de mil maneras en diferentes tiempos y ocasiones. Al final, en Cristo nos lo dijo todo, ¿qué nos dijo? Bueno, pues los grandes contenidos, en todas estas lecciones, hasta el final del curso, nos dirán, nos querrán decir, cuál es el gran contenido del mensaje cristiano. ¿Y por qué insistimos tanto en los grandes contenidos? O ya, simplemente, en los contenidos. Es que es difícil de ver el contenido. Si es difícil de ver, se puede hablar de revelación. Estas cosas dicen mucho, sobre todo superficialmente, y no nos deben coger nunca desprevenidos. Vamos a ver, Dios nos habló. Y el que habló dispersamente, de mil maneras, hace años y siglos, en nuestros padres y patriarcas, ahora, ahora en Navidad, en Cristo nos lo dijo todo. Y ahora resulta que viene un guapo en el siglo XX y dice, y todo lo que nos dijo es esto. ¿O es que no es evidente lo que nos dijo? ¿Cómo se hace tan difícil explicar lo que Dios definitivamente, en Cristo, nos dijo? ¿Por qué es tan difícil? Y si es realmente difícil, se puede hablar de una revelación, de forma que Dios viene y dice, bueno, ahora los hombres que hagan un poco despistadillos en la cosa esta del golfo, entonces yo me voy a presentar, les voy a decir, y les voy a decir una cosa que se la diré y no la entenderán. Bien. Porque esto parece que es lo que ha pasado, ¿no? Que nos dijo, sí que es verdad, nos dijo. Y nos dijo todo, todo. Ya está dicho todo. Vivimos ahora de la palabra de Dios y en la palabra de Dios para siempre. Por muchos millones de años que pasen, Cristo es la verdadera y última y total palabra de Dios. Y ahora tenemos que explicar esta palabra. ¿O es que lo dijo en un arameo imposible de traducir? ¿Qué pasa con la palabra de Dios si la tenemos que explicar? No, no es tan difícil de explicar qué pasa con la palabra de Dios. Sencillamente, la palabra de Dios no es una palabra. Bueno, sí, es tan palabra que no tiene que ver con nuestra palabra. Es una palabra que, si se mete, esto lo dijo Isaías, es como una semilla. Si se mete y la dejas, estás perdido. Porque empieza a meter raíces y raíces y raíces. Por la raíz de la sangre, esta palabra. Y empiezan a subir cosechas y cosechas y cosechas. Diga, turdido. Pero todo depende de que el hombre admita la semilla, puede no admitirla. Segundo, y que la deje crecer. Pero he puesto un sujeto en la expresión. Todo depende de que el hombre, que soy yo, admita la semilla. Ese es el primer problema. A lo mejor la semilla está aquí llamando a la puerta y yo cierro el surco. Y luego digo, qué difícil es entender la palabra de Dios. Y como una palabra suena y fuera. Porque va con tu antena, que está tan vieja que no capta. Segundo, no, es que yo ya la he admitido, yo estoy bautizado y yo soy cristiano, pero yo lo que no veo es que estas raíces y la cosechas. No veo cosecha en ninguna parte, yo estoy viejo y no he cosechado un grano en la vida. Otra vez eres el sujeto tú y por qué no has cosechado. El hombre es el sujeto. Pero el hombre es un ser que cambia. Es decir, la semilla de Dios, la palabra de Dios, es de tal categoría. Dios es el creador, es el amor universal, es el ser de nuestro ser. Y esta semilla de Dios cae en el hombre. ¿Y quién es el hombre? En el siglo I de nuestra era, el hombre era el hombre del siglo I. Y en el siglo XX, el hombre es el hombre del siglo XX. Ya. Ah, claro. Entonces la palabra de Dios que sonaba así para el siglo I suena a sa, en el siglo XX. El hombre no es una piedra que es siempre igual, que tampoco es verdad, las piedras también cambian, pero en fin, por lo menos duran. El hombre no dura, no dura. Es fugaz la vida del hombre sobre la tierra. Esto es de la Biblia y es fundamental entenderlo. Pero es que además hay más. No es que solamente el mensaje, la semilla, se mete en tierra del siglo I y da cosecha del siglo I. Claro. O se mete en tierra del siglo XX y da cosecha del siglo XX. Es que además en el siglo XX, para estar en nosotros, el hombre del siglo XX es muy dispar, es muy dispar. Hay un hombre del siglo XX en el Japón, ¿ya? Y otro en Madrid, y otro en Norteamérica, y otro que da bofetadas en el Golfo, y otro que las recibe. El mismo hombre del siglo XX. Pero es que además, en el hombre del siglo XX y de Madrid, hay un hombre de 80 años y un hombre de 16 años, que son totalmente diferentes. Y el mundo suena en cada uno de ellos diferentemente. Pero es que además, aunque sean iguales, dos hombres en Occidente y en Madrid en el siglo XX y de 70 años, cada uno tiene su propia sensibilidad. Tiene unos padres propios, una cultura propia, unos maestros propios, unos enemigos propios, unos amigos propios, una televisión propia, etcétera, etcétera. Y esto nos moldea. De forma, esto es lo maravilloso, que si estamos 5.000 millones de habitantes en la Tierra, y somos como toca, la palabra de Dios en cada uno suena diferentemente. Es decir, suena personalmente, porque la palabra de Dios nos coge en el cogollo personal. Y el cogollo personal de cada uno, si no somos individuos, es decir, si no somos garbanzos, diría Aristóteles, el cogollo personal de cada uno es irreductible. El carné de identidad, aunque se falsifica, en realidad no se puede falsificar. Cada uno tiene el suyo. Y su fotografía también. Bueno, y como Dios se encarna no en la epidermis del hombre, ni en la estratosfera del hombre, sino en el cogollo personal del hombre, es aquí que cada hombre recibe a Dios a su manera, y debe recibirlo. Y cada uno debe dar su cosecha. Y cada uno es el operador o el trabajador en la viña del Señor. Cada uno a su manera. Por esto la palabra de Dios suena diferentemente en todos los tiempos. Y por esto es indispensable que hagamos lo que por lo menos aquí pretendemos hacer y en algunos otros pequeños grupos, y es adaptar la palabra de Dios. Esto está mal dicho porque es al revés, pero se entiende mejor como lo digo. Coger la palabra de Dios y enseñarla, catequizar, al hombre que escucha. No al hombre ideal del siglo XIII, si es que era ideal. No al hombre ideal del siglo XX, sino al hombre concreto que soy yo. Y ese esfuerzo es lo difícil. No es que la palabra de Dios, Dios le dijo una palabra, les voy a hablar y no me van a entender. No. Habló, pero habló de tal manera que cada uno debe de par en par los balcones de los oídos y de los ojos, como los ciegos de su tiempo de Jesús, de par en par, para que la palabra suene en su vibración, su frecuencia de onda, para cada uno y me ponga a vibrar todo el interior. Y por eso sucede que a veces viene la palabra de Dios, te entra y dentro ni un solo eco responde. Sueltas un grito en la montaña que el día del aire está mal, no hay eco, hay que solo estoy. Eso le pasa a la palabra de Dios, que suena en mí y queda muerta, no hay respuesta. ¿Qué pasa? Pues que no estoy vibrando, que no tengo las montañas orientadas a la voz de Dios. En cambio, si la palabra de Dios se mete, pero dentro de mi montaña y mi montaña está a punto, se pone a vibrar inmediatamente y se oye la voz de Dios y lo llena todo la voz de Dios. Bueno, pues ahí está la dificultad. Y hoy viene la segunda lección. Los grandes contenidos, el hombre como juez. Y vamos a hacer una crítica y espero que lo que suene dentro de las montañas de nuestro ser, queridos amigos, no sea tanto lo que vamos a decir esta mañana cuanto lo que no vamos a decir. Más bien, pretende esta lección ser negativa, es decir, quitar todo aquello que puede matar la voz. O si se quiere en una fórmula evangélica, todas aquellas piedras en la tierra que pueden ahogar la semilla. Por tanto, negativo. Decimos lo que no, que no, que no, que no. Y lo de sí, pues lo de sí, vendrá después, pero lo pondrán ustedes y lo verán enseguida. La fuerza que no hace falta es como en la luz y como en la montaña. Si en la montaña unos árboles matan la voz de un eco, no hace falta quitar los árboles y luego componer las montañas. Basta quitar los árboles que matan la voz, la montaña suena. Esto es lo que vamos a hacer, quitar los árboles y ustedes pondrán la montaña y sonará. El gran contenido número dos de la revelación cristiana, de la palabra de Dios que nos habla de forma definitiva es el siguiente. El cristianismo para Jesucristo no es una religión. No. Si alguien se siente conmovido, que sepa que no es por lo que he dicho, sino porque entiende mal el cristianismo, modestia aparte. Jesucristo no quiere una revelación que nos revele una nueva forma de religión. Las religiones de la tierra, de todas formas, no se asusten, se puede decir al revés. Si ustedes me dicen, en la tierra no hay ninguna religión más que el cristianismo, entonces estamos de acuerdo. El cristianismo es un apax, ¿se acuerdan? Una cosa única, no puede sumarse. Bueno, si no hay religiones en la tierra, el cristianismo es una religión, eso no ofende. Ahora, si hay religiones en la tierra, el cristianismo no lo es, no se puede decir, hay judaísmo más homogéneo, por tanto, si no, no forman conjunto, hay judaísmo más islamismo, más sintoísmo, más cristianismo, no, eso no, no, no. Estamos haciendo propaganda del cristianismo, no, gracias a Dios el producto no necesita ninguna propaganda. Lo que necesita propaganda, en todo caso, es la pintura que vamos a hacer ahora. Decimos, pues, que la palabra religión, en la cual ya no me entretendré porque el año pasado hablé de ella, pero conviene volver, ahora desde el punto de vista cristiano, porque vuelve a crear problemas. Y justamente ahora, Saddam Hussein, que tenga toda la razón que tenga, que no lo sé, ni siquiera lo quiero saber, está invocando a Dios continuamente. Y decimos, ¡qué bruto! En 1098, en Clermont-Ferrand, la primera cruzada salió con esta expresión provenzal, Deus lo volt. Dios lo quiere, exactamente lo de Saddam Hussein, y eran cristianos. ¿Se puede invocar a Dios, al que sea, para matar? En el siglo XX se invoca, en el XII y en el XI se invocaba, las cruzadas nuestras, nuestra reconquista de aquí. Fue un grito también religioso, evidentemente, y ha sido nuestra gloria hasta ahora. Es que quizá, la pena es que, invocar la religión, la pena es que hoy no signifique nada, para Saddam Hussein sí significa, y esto es un ejemplo, por lo menos. O la religión no es nada, o si se la invoca es muy serio. Por ahí andamos, por ahí andamos. Bueno, pues digo que esto no habrá cambiado mucho. En nombre de Dios, venimos matando desde siglos. Todos los creyentes, que es, pues, la religión. Hoy nos horroriza a los occidentales, justamente los enemigos de los musulmanes, según ellos, a los occidentales nos horroriza que los musulmanes invoquen a Dios para hacer una guerra. Bueno, pero, se lo hemos enseñado nosotros. No es muy verdad porque la guerra santa la proclamaron ellos antes que nosotros en el siglo VII ya. Pero, en fin, de todas maneras, Israel hacía guerras en nombre de Dios y se van ustedes. Para atrás, yo creo que Abel ya sufrió a Caín por cuestiones religiosas. Digo creo porque el Génesis dice que sí, ambos ofrecían sacrificios a Dios y como Dios reía sobre el sacrificio de Abel y apretaba las cejas sobre el de Caín, Caín dice así, y lo mató. O sea, el primer homicidio de la historia humana es un homicidio religioso y no nos hemos jurado, no hablemos de paleolíticos que lo eran estos dos, no lo mató con un misil, Caín a Abel, lo mató con una quijada de burro con un fémur de elefante o de mamut que pegan bien estos fémur, me figuro. Y además ha de ser primitivo para manejarlo porque supongo que nosotros un fémur de mamut no lo manejaríamos muy bien. ven como la religión es un tema peligrosísimo y ¿qué opina Cristo? Y ahí viene uno de los grandes contenidos. Fíjense, el hombre al cual dirigimos, al cual se dirige la palabra de Dios, cuando se pone en relación con Dios, según expliqué, nace la religión, esta es la religión, la religión no es Dios ni el hombre, no, la religión es una relación, una relación de Dios y el hombre o del hombre con Dios. El hombre está colgado de Dios. Retengamos pues esta idea. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir nada menos, no nada de Dios, quiere decir del hombre. El hombre está colgado de Dios, quiere decir que está colgado de Dios. Ponga usted en el nombre de Dios, al lado de Dios lo que quiera, el infinito, el total, el eterno, lo que quiera llamar, bueno, Dios, equivalente, Dios es la totalidad. Pues el hombre está colgado de la totalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Propaganda religiosa. Elimínenla de una vez. No hay propaganda religiosa. Si la hay, son religiones. El cristianismo nunca hace propaganda religiosa porque no es una religión. A ver si lo entendemos. Cuando el cristianismo hace propaganda religiosa, habla de religiones, pero no de su religión. Es decir, que el cristiano si habla de religión, que hable de la suya, no podemos confundir, pero en fin, si habla de su religión para entendernos o de su comunidad, debe tener mucho cuidado en no confundir a la gente. Y esto quisiera que quedara claro porque es revelación de Jesucristo, que la entendieron los siglos pasados, pero nosotros, dado el, no sé qué, el andamio que tenemos cultural, no la entendemos. O la entendemos mal y la usamos mal. Y nos desconcierta cuando un hombre como Saddam ahora actualmente invoca a Dios para hacer una guerra y para levantar, si pudiera él, medio mundo contra otro mundo en nombre de Alá que es grande y misericordioso encima. Así es Alá. El hombre está colgado de Dios. Significa, digo, una gran realidad para el hombre. El hombre está colgado de Dios y no de otra cosa. Al hombre solamente se le puede colgar del gancho de Dios. Por debajo de Dios todos los otros ganchos ceden. Casi nada, mira qué tontería. Tú cuelgas al hombre del dinero, algún día este gancho, es una de las opciones de hoy, ¿verdad? Algún día este gancho cederá. ¿Por qué? Porque el hombre pesa más que el dinero. Por imbécil que sea el hombre pesa más que mil millones de dólares. Se llevará el gancho consigo. Lo cuelgas de la política. ¿Cuántos ambiciones en llegar arriba de la política? Bueno, pues que se cuelgan. Hombre, si uno se cuelga de la política y se queda colgado y el clavo aguanta, esto no hace más que decir la pequeñez del colgado, ¿eh? Que también es otro tema muy bonito. O sea que no, pues yo he estado en la política, he hecho toda la vida política, no me he cuidado nunca nada más y me encuentro muy bien. Hijo mío, pues pesas medio gramo por ahí, ¿eh? El clavo debería ceder si fueras hombre. Y lo cuelgas, ve diciendo, y ahora viene el tema. O lo cuelgas de una religión, ¿qué pasa? Que el clavo cede, y eso es lo que nos dice Cristo y ahora lo vamos a ver. También cede el clavo de la religión. El hombre es más grande que la religión. A ver qué llegará a decir este. Sí. No es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Este ya lo ha dicho. Este no soy yo, ¿eh? Eso es Cristo. El sábado es el domingo de los judíos. Es el encuentro con Dios semanal al final de la creación. Es obligatorio y es por donde el judío es realmente judío. Por este encuentro con Dios sabático. Y viene Cristo y dice, no, no se equivoquéis, ¿eh? El hombre no está hecho para el sábado. El hombre no es para la religión. Es la religión para el hombre. Lo sabemos los cristianos. Hace dos mil años que se dijo esto de forma definitiva. No saquen consecuencias que somos cristianos ya las sabrán sacar ustedes, pero no saquen consecuencias nefastas, evidentemente. Pero volvamos al tema. Entonces resulta que el hombre se cuelga de Dios, no de una forma religiosa. Yo soy musulmán. Bueno, pues si creces como toca, llegará un día en que el clavo cederá. Si no creces, tú verás. Yo soy judío. Si creces como toca, el clavo cederá. Yo soy cristiano y lo entiendes como religión, cederá el clavo. Y si no apelo a cada uno. ¿No han cambiado ustedes nunca de forma de ser cristianos? No digan que no, por favor, que me arruinan la clase. Y yo supongo que además están aquí para darse cuenta, para que nos demos cuenta de que hemos de volver a cambiar sobre vez. Entonces, cuelgas y se hunde. Esta es la grandeza del hombre. Se puede decir mejor, este muñeco de aquí es de tal categoría que o lo cuelga, ¿cuelgas del infinito o no se sostiene colgado? ¡Hala! Solo el infinito nos puede satisfacer. San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazoncito anda inquieto toda la vida hasta que no se cuelga y descansa. ¿Vale? Y vamos buscando, claro, que por aquí cerca se está tan bien, ¿verdad? Vamos buscando una casita y nos colgamos de ella. ¿Y cede? Y vamos buscando un amigo y nos colgamos de él. Y cede. Y nos casamos y de golpe, como decíamos, se han llevado hoy la luz de mis ojos. ¿Se te muere la mujer? Descolgado, claro. Dios te está diciendo, no, es que ya puedes colgarte, que te van a descolgar. Pero no es que Dios es malo y que te descuelga, es tu propio peso el que te descuelga. Eres tan grande que no hay quien te aguante más que Dios. Ya ves. Bueno, pues esto nos dice Cristo. Vamos a ver. Religión es esta relación. Es decir, es que el hombre esté colgado de Dios. Luego, si yo coloco por aquí una religión y cuelgo al hombre, ve cómo esta religión no funciona. Puede funcionar de escalera. Yo puedo llegar a colgarme de Dios encaramándome por aquí. Esto es verdad. Esto es la experiencia humana. A través de mis padres, de mis amigos, de mi cultura, de mi familia, de mi tal, tal, llego y digo, no, como este no y este no y este no y este no, me cuelgo aquí. Bien. De acuerdo. He llegado a la religión y soy cristiano. Me he colgado aquí y a lo mejor la religión que me enseñaron en la catequesis de los siete años o de los quince, si me confirmé más tarde, me colgué aquí. ¿Cómo creo que hay cristianos que lo hacen? Y estoy colgado de mi religión de los quince años. Dios se cuidará o tu propio peso, si creces, de hundir este clavo. Esto se caerá. Por debajo de Dios ni la religión sostiene porque no es verdadera, porque no es religión. Religión es estar colgado de Dios. Estar colgado de la religión no es estar colgado de Dios, por tanto no es religión, porque religión es estar colgado de Dios. ¿Lo han entendido? Estar colgado de cualquier cosa que no sea Dios no es religión, porque la definición de religión es la religación, la colgadura, estar colgado de Dios. Leo, si tú sustituyes a Dios por la religión, estás colgado por debajo de Dios y se vendrá abajo tu religión. Eso es lo que está pasando y esto es lo que Cristo nos enseña. Las religiones de la tierra son escaleras hacia Dios, son andamios para construir nuestra unión con Dios. Hay quien se queda en el andamio y si crece como toca, el andamio un día cede y dice, ¿qué ha pasado? y busca refugio más arriba. Esto es lo que vas a hacer. Las religiones de la tierra son intermediarios, mediaciones, se dice hoy, del hombre entre Dios. Intermediarios significa peldaños de la escalera, que hay que superar. La religión es para llegar a Dios. La religión no es la meta. y el cristianismo ha caído en el error que ha caído el cristianismo de los cristianos, no el cristianismo en sí, teórico, que predicó Jesucristo. Nuestro cristianismo, nuestra forma de ser cristiana ha caído frecuentemente en el error que Cristo fustiga y es el de la religión. Espero que logre decir lo que quiero decir.